Hay que hacer un balance que cuánto ganamos o cuánto perdemos si estamos en la lucha o no estamos en ella. En el pasado hemos visto como compañeros y compañeras se han sacrificado para salvaguardar la universidad y el acceso a ella. Si hay que perder el semestre, cosa que nunca ha pasado por las huelgas y paros, pero es uno de los argumentos que se utiliza, si es la primera vez que se pierde el semestre lo perdemos y volvemos a retomarlo. Yo creo que para poder crear soluciones que cambien y transformen los valores de la sociedad en que vivimos y que transformen el sistema, hay que invertir en herramientas como la educación y somos uno y uno los que tenemos que presionar y organizarnos políticamente para que eso se pueda dar.